Música Hola que tal chicos y chicas de Youtube Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial para el canal KRH Technology Kevin Ruiz les saluda en esta ocasión con un nuevo tutorial acerca de como agregar efectos de sonido a un video con Audiolab Esta función es bastante interesante para los youtubers que quieren agregar esos efectos de sonido desde un dispositivo Android Antes de pasar al tutorial quiero agradecer a todas las personas que se han venido suscribiendo al canal Esperando que el contenido que comparto sea de su agrado, sea de utilidad Adicionalmente quiero instarte a que si te gusta mi contenido me regales un like Actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video Sin más preámbulos vamos al tutorial Vamos a ingresar a Audiolab Vamos a buscar la opción que dice Video SFX Ahora lo tenemos los toques Galería de videos Ahí tenemos lo que es galería de videos Galería de videos Desplazarse hacia ar Vista de carpeta La vista de carpetas Background Background Podemos dar dos toques acá en vista de carpetas Vista de carpetas Música sin copyright Y lo que nos hace es abrir el gestor de archivos directamente En este caso podemos irnos a la parte superior izquierda de la pantalla Mostrar raíces Mostrar raíces Le podemos dar dos toques ahí Y nos va a mostrar la raíz Tanto la memoria externa como la memoria interna En este caso yo no lo voy a hacer así Voy a dar una vez atrás Atrás Galería de video Vista de carpeta Y voy a buscarlo desde acá desde videos recientes Voy a continuar haciendo flip Background Haga clic para abrir la cámara de video Ahí tenemos Haga clic para abrir la cámara de videos Haga clic para Video reciente Acá tenemos video reciente 20.220.800.391.641.MP4 Acá tengo un videito que recientemente grabé Para hacer esta prueba Voy a darle dos toques Extracción de audio del video Preparing Nos dice extracción de audio del video Luego Audio Lab Nos dice Preparing Preparando Y acá lo tenemos ya Vamos a hacer flip a la derecha Desplazarse hacia 20 millones Volumen Tenemos volumen Reproducir video Tenemos para reproducir el video Video view Vídeo view Aplicar volumen solo en efecto activado Aplicar volumen solo en efecto Eso está activado Así lo dejamos Volumen de la música Volumen de la música Deslizador progreso 50% Es el video del Audio Sfx fx o sea del efecto de sonido ahí lo pueden bajar o lo pueden subir en este caso yo lo voy a dejar así como está volumen de la música equilibrar efectos volumen un efecto volumen cero en punto 0 y 23 y a continuación me empieza a mostrar los sonidos que la aplicación trae por defecto acá tenemos wade view aplausos aplausos w w señal sonora señal sonora en este caso yo no voy a hacer uso de estos efectos voy a utilizar uno personalizado de la misma manera que se utiliza personalizado se utilizan estos otros con la diferencia que para utilizar uno personalizado vamos a seleccionar custom y en custom vamos a buscar el efecto de de sonido primero vamos a reproducir el vídeo y lo voy a detener en donde yo quiero que vaya ese efectito de sonido voy a regresarme con flip a la izquierda vamos a reproducir hola qué tal chicos y chicas de youtube este es un pequeño vídeo de prueba para el tutorial de los efectos de sonido sobre cómo poner efectos de sonido adicionalmente te insto ahí lo pausa verdad ahora voy a buscar el botoncito que dice costum costum en la parte inferior de la pantalla un buen 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 humor hoy y yo ejecuó triste y griega el campfire de negado flan bosque viento grito grito de olas de los lluvia lluvia sobrenatural lluvia de torno custom custom costum costum dos toques seleccione un nuevo audio sfx personalizado se admite una duración máxima de 20 segundos básicamente me da la advertencia de que es el audio que vamos a seleccionar solamente puede durar 20 segundos acá yo tengo algunos audios espacio youtube notification bell sound fx no copyright 2020 mp3 128 km p3 youtube notification bell sound está sin copyright pero no lo vamos a utilizar ahorita sino que vamos a utilizar efecto de pantalla verde la que mp3 128 km p3 efecto de pantalla verde clip a la derecha casilla de verificación sin marcar sin marcar lo marcamos en la parte inferior derecha de la pantalla tengo el botoncito que dice hecho hecho doy dos toques ahí seleccione un clip de audio de un mic arte de juego doy dos toques en donde dice juego para detenerlo y ahora busco el botoncito que dice de acuerdo efecto 0 y dar 0 y 0 desliz 0 de acuerdo dos toques listo usa tu clip personalizado y ahora voy a utilizar mi clip personalizado en este caso para hacer uso del clip personalizado voy a dar donde dice custom custom y ahí se va a aplicar el efecto de sonido ya que el video quedó pausado en donde yo quiero verdad una vez que finalice el efecto de sonido yo le doy dos toques nuevamente ahí donde dice custom custom para pausar el efecto de sonido y que no se aplique varias veces verdad entonces vamos a buscar custom custom voy a dar dos toques sobre custom custom se va a reproducir el video listo a que si te gusta mi contenido me regales un like actives la campanita de notificaciones listo chicos ahí hemos aplicado lo que es el efecto de sonido vamos a dejarlo que corra y vamos a escucharlo nuevamente como quedó nuestro efecto de sonido un video saludos vamos a reproducir hola que tal chicos y chicas de youtube este es un pequeño video de prueba para el tutorial de los efectos de sonido sobre como poner efectos de sonido adicionalmente te insto a que si te gusta mi contenido me regales un like actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video saludos por algún motivo no me permite agregar dos sonidos al mismo tiempo si yo lo intento agregar se me cambia por el otro sonido entonces que es lo que vamos a hacer pero por si desean cambiar verdad dan dos toques el segundo sostenido sobre custom custom y se va a cambiar el único detalle es que se quede en la posición que está en otro efecto de sonido entonces no es recomendable hacer eso de todos modos yo doy la información por si a alguien le interesa pero bueno vamos a dar en donde dice guardar para guardar el proyecto lluvia de tormento custom guardar 20 millones 200 20 millones 2 crear acá tenemos para borrar ese texto el nombre vamos a borrarlo 20 millones borrar todo el texto cuadro de edición limpiado y voy a ponerle krh voy a darle donde dice crear crear estimado time left ahí se está guardando krh listo se guardó vamos a dar una vez atrás atrás audio lab guardar vamos a dar nuevamente atrás atrás galería de vídeo vídeo y ya nosotros hemos ya le hemos agregado un efecto de sonido a ese vídeo vamos a agregarle un segundo efecto de sonido a ese vídeo vamos a hacer clic a la izquierda 20 millones 200 vídeo reciente vamos a hacer una otra atrás audio lab vídeo sfx vamos a ingresar nuevamente galería de vídeos vamos a hacer la vídeo reciente galería de background haga clic para haga clic para vídeo reciente krh 13 agosto del 22 dos toques extracción de audio del vídeo para preparing vamos a reproducir ese vídeo audio lab y lo vamos a pasar en donde yo quiero que vaya el segundo efecto de sonido desplazada volumen reproducir vídeo hola qué tal chicos y chicas de youtube este es un pequeño vídeo de prueba para el tutorial de los efectos de sonido sobre cómo poner efectos de sonido adicionalmente te invito a que si te gusta mi contenido me regales un like acá dice y actives la campanita de notificaciones actives la campaña lo pausé en donde dice actives entonces bien vamos a buscar el botón que dice custom custom ahí tenemos custom custom dos toques seleccione un nuevo audio sfx personalizado se admite una duración máxima de 20 segundos ya eso lo explique vamos a seleccionar otro audio en este caso es youtube notification bell soundfx no copyright 2020 mp3 128k mp3 le vamos a dar en casilla de verificación sin marcar los toques para marcarlo ahí está marcado vamos a darle en hecho en la parte inferior derecha hecho seleccione un clip de audio de un máximo de 20 arte de algo juego y vamos a darle en de acuerdo youtube note cero y barra cero y c cero hora deslizador cero y c de acuerdo como ya tenemos en donde va a ir ese efecto de sonido vamos a darle en donde dice custom custom y recordemos que lo pausamos cuando finalice el efecto de sonido panita de notificaciones para no perderte ningún video en este caso no calcule bien pero el efecto si se aplicó por qué porque me quedó un poquito pegado pero yo lo que les recomiendo es que hablen de manera pausada para que se aplique de manera adecuada el efecto de sonido de todos modos lo vamos a guardar para que ustedes se den cuenta de que si funciona vamos a ver en donde dice guardar guardar krh3 de agosto del 20 krh3 de agosto del 22 20 51 08 vamos a borrar esto borrar cuadro de edición limpiado vamos a poner krh final k k a mayús en minúsculo r mayús k e mayús en minús h mayús k es abrir la barra de final f mayús i i fi p grande n fin a fin k l final vamos a darle en crear crear se está guardando estimado time left krh final listo se guardó vamos a ir a buscar ese video en el gestor de archivos vamos a salirnos de acá inicio 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 aplique google carpeta samsung añadir selección graba graba hike mis archivos mis archivos memoria interna carpeta movies tarjeta de almacén backcurs kervi 14 media mínimo bien motores premium audio lab audio lab 3 y acá tenemos la carpeta audio video 3 de agosto video mixing 3 de agosto 8 y 56 páginas m2 video mixing porque tengo dos porque recordemos que el primero lo guardé y el final que es el que tiene los dos efectos de sonido vamos a reproducirlo krh final 3 de agosto tenemos los toques abrir con reproductor de video abrir información reproductor de video esperamos que se reproduzca reproductor de video hola que tal chicos y chicas de youtube este es un pequeño video de prueba para el tutorial de los efectos de sonido sobre como poner efectos de sonido adicionalmente te invito a que si te gusta mi contenido me regales un like actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún saludos krh final 3 de agosto atrás genial chicos funciona bueno sería todo de mi parte acá cumplo verdad con lo que muchas personas me habían solicitado así que espero que sea de su agrado y será hasta la próxima un saludo un saludo